bienvenido bienvenida a este canal jose blog recuerda suscríbete activa la campanita para que te mantengas al tanto del contenido que estoy subiendo acá en sus pantallas una operativa del método flash a cargo de mis socios ramón burgos explicando paso a paso cómo hacer la operativa en este método obviamente esto está disponible con el audio dentro de la plataforma de hot mar en lo que es el método flash pero aquí quiero resaltar nosotros siempre vamos adaptando la estrategia a las necesidades de nuestros estudiantes en este caso estamos dando acá mi socio ramón un ejemplo de cómo manejar el capital en este caso una cuenta con 37 dólares esto es una cuenta real está buscando la mejor oportunidad que ya los estudiantes saben cómo buscarla para en este caso arriesgar todo el balance disponible en este caso recuerden que esto es probabilidad verdad puede ganar como puede perder pero con el método siempre buscamos la mejor oportunidad la primera operación tiene que ser la más segura tomando en cuenta todos los pasos que le damos en la estrategia en este caso aquí ya con una sola operativa ha doblado en este caso el balance tenía 37 ahora ya tiene 66 nuevamente se invierte 37 cuidando la ganancia se arriesga verdad aquí como ven se pierde esto es precisamente por eso estamos arriesgando lo que ganamos en este caso vamos nuevamente a tomar la operativa lo más seguro posible y vamos a introducir el capital completo que queda en este caso dos oportunidades se pierde una y vamos a buscar la siguiente esto se está haciendo de esta manera para que ustedes se den cuenta que puede hacer que tú falle es una operativa pero si tienes control de riesgo si tienes el control de tu capital puedes recuperar y ganar en este caso se espera una operativa buena una buena entrada y se sube nuevamente a 53 dólares en este caso vamos a continuar con el mismo balance para invertir esto es un error muy común que pasa con las personas cuando están en binarias que quieren meter todo el balance de una para duplicar en este caso estamos cuidando las ganancias se está buscando la mejor oportunidad para volver a invertir lo que es 29 dólares que viene siendo la ganancia de la primera operativa recuerden se pierde una pero se tiene otra oportunidad porque queda balance de la ganancia ahí mi socio ramón está explicando varios puntos a tomar en cuenta recuerden que esto está dentro del método dentro del método flash ahí encuentran esta explicación ahí nuevamente se va a buscar en este caso la operativa para invertir nuevamente 29 dólares para buscar subir más rápido la cuenta a ella otra operativa ganada 76 dólares como pueden ver ahí pueden ver el historial esto es cuenta real verdad mostrándole un poquito cómo es en este caso el método flash por dentro cómo se opera que se debe de tomar en cuenta y mi socio ramón le está explicando todo pero en este caso en este vídeo lo que le quiero hacer entender a las personas que van a operar en este método que estén interesados dentro del método tenemos todas las reglas que se deben de seguir pero para que ustedes vean ya cuando ustedes puedan tener el conocimiento preciso de cómo esperar el movimiento exacto para entrar ustedes pueden mantener un nivel de riesgo alto esto es un nivel de riesgo alto pero estamos protegiendo el capital verdad aquí se está buscando otra operativa de la misma cantidad de 29 dólares y en este caso ya tenemos oportunidad para tres operativas en dado caso que vuelva y se pierda otra aquí mi socio ramón está explicando lo que se debe de tomar en cuenta esperando el momento preciso para realizar otra operativa de este método flash entonces esto aquí vamos a ver la otra operativa y vamos a ver qué pasa en este caso se pierde el balance baja 47 no pasa nada tenemos oportunidad vamos a buscar una oportunidad bien precisa para en este caso aquí se va a arriesgar todo el capital todo el capital recuerden siempre cuando entran a esto de la inversión siempre arriesguen dinero que estén dispuestos a perder en este caso mi socio ramón está arriesgando en este caso todo porque recuerden que se empezó con 37 dólares y en este caso aquí se está arriesgando todo pero ya esto es un residual de un cobro que él hizo o sea este es un dinero que básicamente proviene de ganancia pero se está utilizando para explicar la estrategia en este caso para mantener un control en un alto nivel de riesgo aquí se está esperando la mejor entrada arriesgando todo el capital ahí la vela hace retrocesos recuerdan que esto es el método flash es una expiración rápida ahí está se sube el balance 85 dejamos aquí mismo el balance nuevamente con 47 dólares que fue lo que se arriesgó primeramente y vamos a volver a arriesgar la misma cantidad tomando en cuenta que los indicadores y que se dé exactamente el momento en el cual sea la mejor entrada esto aunque es un método rápido de inversión pero no es una lotería como muchas personas piensan arriba abajo no se espera la mejor oportunidad con los indicadores para obtener el beneficio más rápido ahí nuevamente ganado y el balance 123 dólares ya con esta operativa invirtiendo 47 dólares con 36 centavos ahí pueden ver el historial hay dos pérdidas y aquí ya como cuatro operativas ganadas entonces en este caso se va a buscar una nueva oportunidad aquí están viendo el historial historial cuentas real operando con un capital bajo miren como con poco dinero se puede llegar a recuperarse e incluso a poder ganar en el mismo día retirar las ganas en este caso aquí se está bajando ya el riesgo se va a arriesgar en este caso 22 dólares porque si esta operativa se pierde después por lo menos quedan 100 dólares para retirar ahí se toma la operativa buscando la mejor oportunidad y ésta se gana aquí en balance ya 141 dólares que hasta aquí se queda entonces básicamente como ustedes vieron ya aquí mis socios va a retirar aquí se pueden ver que se ganaron siete operativas dos perdidas y aún obteniendo la pérdida con casi mente todo el capital un alto riesgo repito alto riesgo pero miren como de 37 dólares se pudo llevar a 141 dólares y en este caso ya se puede retirar el mismo día o sea imagínate el poder que tiene nuestra estrategia del método flash que con poco capital 50 dólares que es el mínimo para operar acá en poque opción para depositar tú puedes llegar a cobrar incluso el mismo día obviamente teniendo bien pulido este método flash y eso te lo enseñamos dentro de la plataforma de hogma donde están todos los vídeos detallados con reglas y con leyes que debes de cumplir para que esto lo pueda seguir al pie de la letra y tener gran rentabilidad de tu inversión así que básicamente eso sería todo por hoy mostrándole un poco de cómo se operan en método flash con poco capital no necesitas tener mucho dinero para para operar y obtener buenos resultados en este caso ya mi socio ramón aquí lo que va a proceder es hacer un retiro miren con 37 dólares hasta donde pudo llegar hasta 141 dólares solamente fallando en dos oportunidades pero aún fallando se queda con balance aquí lo que quiero resaltar es que no se dejen llevar de la emociones y traten de meter todo el dinero en una sola operativa siempre vamos a respetar por lo menos buscar la primera que sea lo más certera posible para tratar de duplicar pero tomando en cuenta que ya cuando obtenemos la ganancia proteger sobre a toda costa lo que sería la ganancia podemos seguir invirtiendo la ganancia y en este caso poder subir la cuenta con 45 operativas positivas que es lo que se acaba de hacer en este momento entonces nada yo soy josea recuerden que el enlace está ahí en la descripción para el método flash y también un descuento de un 25 por ciento hasta el primero de abril ok recuerden esto es un mercado muy peligroso para invertir esto se debe de hacer a conciencia tomando en cuenta que tu dinero puede estar en riesgo así que por esta razón es muy importante que ustedes se puedan capacitar y aprender una estrategia un método que funcione como lo es este del método flash de team profit yo soy jose ahora sí me despido nos vemos en un próximo vídeo aquí mis socios retira 101 dólares para dejar en este caso 40 dólares para seguir operando al día siguiente ahora sí me voy muchas bendiciones